Taxis y camiones urbanos ya no podrán estacionarse en Enríquez, porque el nuevo diseño de la emblemática calle Jalapeña lo impedirá. En tramos importantes solo se contará con dos carriles, mientras que habrá islas para el ascenso y descenso de pasaje. Esto forma parte de las obras de remodelación de la avenida, las cuales incluyen no solamente la colocación de postes, sino también modificaciones en la manera en que los usuarios utilizan la vía.